Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de INSIBUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 10 a viernes 14 de junio. Muy importante tomar en cuenta que continuamos con condiciones inestables en el territorio nacional, influencia de baja presión, por lo que esperamos lluvias importantes con mayores acumulados de la región sur al centro del país. En cuanto a la presión atmosférica, esta continúa bajando para esta semana, por lo que vamos a mantener áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo, pronosticando temperaturas en el orden de los 35 a 37 grados para el departamento de Petén, franja transversal del norte y oriente del país, costa sur 33 a 35, descendiendo las temperaturas a mediados de semana por incremento de nubosidad, meseta central que incluye la ciudad capital 25 a 27. En cuanto a lluvias de los últimos días, hemos tenido lluvias importantes en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo es importante tomar en cuenta que los acumulados han estado bastante fuertes en todo lo que es la costa sur, especialmente costa de San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu, Xuchitepec y Departamento de Escuintla. Las lluvias previstas para esta semana, esperamos mayores acumulados de lluvia de regiones del sur al centro del país y no se descarta la formación de algún sistema tropical entre domingo y lunes entre las costas de México y Guatemala. Entre las recomendaciones más importantes, tomar en cuenta que por la saturación en los suelos no se descarta se continúen presentando crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y la jares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un buen inicio de semana.